Tenemos que ultimar algunos detalles del parque cerrado, de la marcación del circuito. Los demás, ya está todo coordinado. Bueno, estamos esperando los atletas por el tema del hospedaje, nada más. Así que, sí, esperando ansiosamente el sábado. El sábado de la mañana va a haber una conferencia de prensa, cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, sí, el sábado de la mañana, cerca de 10 de la mañana en Strike. Y agradecerle a la empresa que nos brinda sintetizadamente las instalaciones. Un desayuno con una conferencia de prensa con algunos de los atletas. Y darle la bienvenida a los atletas. En donde, bueno, vamos a presentar algunas cuestiones muy importantes a tener en cuenta durante la corrida, ¿no? Algunos están los 2.500 metros promocionales, que tiene ganas de correr y no llega a los 10.000 metros. Pueda correr a las 3 y media de la tarde, se larga. Y a la gente que le gusta caminar, que también es una iniciativa muy importante de la Secretaría de Deportes, en donde invitamos a las agrupaciones, a los abuelos, a las escuelas, a todo el mundo que quiera caminar, puede hacerlo en esto de una política deportiva saludable, mejorar la condición de vida de aquellos que practican la actividad física, ¿no? Y, bueno, en las 5 de la tarde se viene lo que es la vedette de todo esto, que son los 10 kilómetros en la corrida, ¿no? Este año tenemos la iniciativa y la premisa de hacer interclubes, en donde los clubes únicamente van a hacer un pasaje aeróbico, de correr, caminar sin número, sin competir, dentro de la competencia en sí de la corrida, ¿no? Con importantes premios para la institución deportiva, que son órdenes de compra en elementos deportivos, ¿no? Y también invitarlos a la entrega de premios, que también va a haber una banda en vivo, cuando termine todo en el escenario mayor, que es el mismo de todos los años, en Patricio 10 y General Obligado. Así que, bueno, esperando que nos ayude un poquito el tiempo, cerrar lo que es la vigésima primer corrida Ciudad de Reconquista.